Ya volvemos con Monster Hat Este lunes, los Louds salen a la carretera en el viaje de sus vidas Prepárate para divertirte al aire libre en divertidas aventuras en los nuevos episodios de The Loud House Este lunes, 8 de la noche No te asustes, porque la casa más ruidosa de todas está de vuelta Con nuevos y muy ruidosos episodios Así que prepárate, porque la diversión en esta casa no tiene fin No te pierdas los nuevos episodios de The Loud House Una verdadera familia ruidosa Hoy, 8 y media de la tarde Nickelodeon Nickelodeon ¡Qué lindo! ¡Sí, muy lindo! ¡Paparapá! Con mi ornito, mi alegría Disgusto todo el día Pasteles, arcoíris Solo con mis amigas Dulces al lado, aprendemos y jugamos Con mi ornito, mi alegría Con mi ornito, mi alegría Con juguetes, mi alegría Aprendemos y jugamos Nate Wright no conoce el miedo Voy a ver un montón de videos de gatos en internet Hasta que ya no me asusten más ¡No! 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 Oh, no, 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 no Podrías no hacerlo Quiero correr y apúrame Soy peluda, esponjosa, vanidosa Mira, Didi ¿Ves el juguete? ¡Ve a buscarlo! Y uno, dos, tres, ¡vamos! Me veo bien, bien Mi confianza está todo el tiempo alta Dylan Ok, no, 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 no Dylan Me veo bien Papá con el más grande Eso era antes de saltar a la fama Au, 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 au Dylan, papá con el más grande Bueno, bueno, bueno Tenemos el poder de cambiar el mundo con Nickelodeon y nuestro mundo Estoy orgulloso de nosotros Es un movimiento para probar nuestro gran poder y ayudar a nuestras comunidades en todo el mundo Sigue con el buen trabajo Porque solo nosotros podemos cuidar del planeta y usar nuestras voces para ser escuchados Tú y solo tú Eres una persona hermosa e increíble así como eres Entérate de cómo unir fuerzas con Nickelodeon en www.nuestromundo.la Nuestras voces, nuestro poder, nuestro mundo En Royal Woods están pasando cosas muy extrañas Así que abróchense sus cinturones y prepárense para el terror No te pierdas de la fama No te pierdas The Loud House Una verdadera familia embrujada Este miércoles Cinco de la tarde En Nickelodeon Estamos de vuelta con Monster Hub En aggregación